Xala ha elegido material en un abrir y cerrar de ojos. Más dudas ha mostrado el de Lecuñe sobre el estado de su hombro derecho. El lunes había acabado con malas sensaciones y hoy parece que está un poco mejor y todavía queda dos días. El de Iparralde se muestra confiado en afrontar en condiciones el decisivo partido contra Retegui. Si gana, estará en semifinales. El de Erasun apenas tiene opciones, aunque un triunfo suyo beneficiaría a Saralegui. Yo estoy más o menos eliminado, eso lo tengo claro. Y bueno, yo tengo que venir a jugar mi partido como profesional que soy, a ganarlo y como si fuera otro partido de fiestas. El fronteón de Oñati presentará el viernes un buen aspecto. Esta noche se darán los últimos retoques, incluida la pintura del frontis. Peor aspecto tiene el dedo roto de Keits Saralegui. En la elección de esta mañana en el abrid, el delantero de Amézqueta ha golpeado solo de derecha. Lo que más me duele es la punta y en la punta no hay mucha diferencia porque está roto. Y todavía no se ha sujetado y bueno, hay que esperar. Saralegui hará una prueba con el dedo infiltrado mañana en Tolosa. Y será entonces cuando decida si juega o no contra Martínez de Irujo. Ya me han dicho muchos que si gana Retegui, decir a la noche que no juega. Pero bueno, creo que hay que respetar a la afición, a todo el mundo. Y yo creo que mañana probaré y decidiré mañana si juega o no juega. Gracias por ver el video.